Con el poder musical de Honduras al mundo de la salsa ¡Latinos! La rumba me está llamando, con vos dile que ya voy Que me espere un joven tico así, mientras canto un guaguancó Dile que es un desprecio, pues vive en mi corazón Mi vida es tan solo eso, rumba buena y guaguancó ¡Azúcar! Ay como, ay Dios mío, pero que lío y dice Ay si quieres gozar y si quieres bailar Quipara, 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 Quipara Pero lo baila Teresa, lo baila Gualcito Quipara, Quipara, Quipara Oyechín, quichampa, chancancancancancancam Quipara, 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 Quipara Quipara, Quipara, Quipara Pero lo bailan tenes y también con rey y yo Quim para, quim para, quim para, quim para, quim para, quim para ¿Cómo? ¡Azúcar! ¡Ay, salí de rontera! ¡Sor! ¡Es el condado del Bronx, Río Lanzar! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Quim para, quim para, quim para, quim para, quim para, quim para quimpara 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 qu ¡Ahhh! ¡Oh, man!